Aquí tenéis una peli, una presentación, por supuesto virtual, de uno de estos objetos que está tragando material de una estrella compañera, y está produciendo este efecto de la visión de radiación moderna, como consecuencia de la conversión de energía cinética de caída, que es radiación. Estos objetos que aparecen aquí, que aparecen y se observan los sistemas con dos estrellas, se cree que proceden de la explosión de forma de supernova de una de las estrellas del sistema, es decir, estrellas que son un par de estrellas, una de ellas a lo mejor es mucho más masiva que la otra y tiene un principio de vida mucho más corta. Estalla en forma de supernova y como consecuencia del estallido, que son explosiones, digamos, las más violentas que hay en el universo después del tripán, se produce este agujero negro y entonces el residuo, que es esta especie de estrella fósil que queda en forma de agujero negro, va tragando material de la estrella compañera y entonces se enciende en esta especie de exotos. Este tipo de objetos se ven, se han visto por centenares en esta gráfica. El funcionamiento, ya os lo he dicho, básicamente es como si hubiera esos aceleradores de partículas con, en vez de tener un acelerador de partículas con lo que tenemos en Ginebra, donde usamos partículas para colisionar lo que hay dentro, pues en la naturaleza hay aceleradores naturales que consisten en básicamente aceleración por caída, lo que tiene son sistemas muy intensos en los que el material cae y se produce esta especie de cuello de botella, en el que tiene es una zona donde hay intercambio de energía altísimo por colisiones cerca a la velocidad de la luz. Debido a las propiedades de la teoría de Einstein, de la volatilidad, la velocidad de la luz es una velocidad máxima, no se puede superar, sin embargo, no hay un índice de la cantidad de energía que puedes complicar en el exterior. Eso quiere decir que a medida que te vas a acercar con la velocidad de la luz, tu energía crece sin dígito. Así que, si tienes una situación en la que la velocidad de caída se acerca a la velocidad de la luz, entonces la cantidad de energía que puedes liberar por colisiones aquí dentro es arbitrariamente alta. ¿De acuerdo? La forma puede sumergir energía potencial de energía en energía cinética aquí abajo y esa energía cinética produce la radiación de alta. Y esa radiación sale disparada, preferentemente en la zona de la eje, porque la eje está lista. En estos sistemas normalmente tienes la materia alrededor, entonces la energía que sale, que la radiación que sale, que está en el plano, se ve enloqueada, pero ella que está cayendo. O sea, es que la energía que sale, que correce, salí. Estos son los chocos.